de Jesús a su tocaya 4T, a la mismísima senadora Jesúsa Rodríguez, mi amor. Ella utilizó la tribuna del Senado para dar este mensaje en compañía de sus primos. El maíz es una planta humana. Que Oshomoko y Zipaktonal adivinen su mensaje. Que hable el maíz, que triunfe la semilla nativa, que hable del abandono del campo. ¡Wow! Me encanta este nuevo personaje de César Bono. No es César Bono, no. No son personajes, es J. Cole, Tatiana, Olga Martí y Ricardo Monreal, pero sin maquillaje. Con razón. Y lo más raro es que dice la planta humana. O sea, que el maíz es una planta humana. Eso no existe, que es una planta humana. Claro que sí. Y la planta del pie. Yo no sé qué le vende extraño esto. Es completamente normal de hacer eso. ¿A poco no? Cacomisle y sacahuil. Cacomisle y sacahuil. Ahí están. Vengan. Ahí están. A ver, no se ven. Ven acá, chiquitito. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen. Me cochila del que pica o del que no pica. Pero si usted no entendió el claro mensaje de la senadora, pues aquí nos lo explica de una manera más personal. Me estoy poniendo nervioso. Si se acaba el maíz, ¿se mueren los mexicanos? Se muere toda la humanidad. No. ¿Y cuándo va a morir el maíz? Dijo el poeta Acabal que nuestro maíz morirá el día que muera el sol. Esta es la segunda llamada. Segunda. Y eso no es nada. Dice que hay un ave que destruye al maíz, ¿verdad? Ajá, el pájaro que mamáis. Si te pone nervioso, agárralo del palito, mira. No, no, no. De la mazorca. Por un momento pensé que era Armando Manzanero. Ya luego vi que sí, que sí es. Y usted pensará que esta mujer está drogada. Y lo más probable es que sí. Pero eso no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Bueno, grandes personajes históricos se atice. Y ahora la misma Jesúsa nos habla de la pacheca de Sor Juana Inés de la Cruz. O de esta chica de la cruz. Para ti, Cristian Castro. ¿Qué mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria entre mis letras? El hechizo de Ramar. ¿Será que Sor Juana probó los efectos de las plantas de conocimiento de México? Estoy segura que si viviera hoy día, apoyaría la regulación de la canada. Eso yo también estoy seguro. Muy bien, Jesús, muy bien. La chica de la cruz. Por supuesto que Sor Juana fumaba mota. Se daba dos gallos, medio pomo de rompope, y luego ya se ponía a escribir bien chido. Hombres necios, que se fumáis a la mujer. Y no solo a ella. ¿Sabes a quién le encantaba el foco? ¿A quién? A estos güeyes, a Miguel Hidalgo y Costilla. ¿A ellos tres? Sí, a los tres. A los tres, muy bien. Y Moreno se ponía ácidos aquí abajo del paliacate. De ahí le robó la idea a Sergio Mayer. Y Benito Juárez se daba dos monas de guayaba allá en el desayuno. Nada más para empezar el día. Y a Pancho Villa le encantaba el activo. Bueno, no siempre, a veces era pasivo. Sobre todo cuando era Pancho Villa con dos güeyes a la orilla. ¿Y cómo sabemos que la senadora te estimula la hormona? Pues te tenemos un obsequio. ¿A mí qué? Sí. A ver. ¡Ay, Jesús! Eduardo, es toda tuya. Oye, pero póngalo otra vez. Ya viéndolo así, la dieta del maíz sí es efectiva. Ahí está. O sea, yo sí andaba haciendo tortillas de ese listamán. Está bien, ¿no? A esa chucha sí me la bolseaba. A esa chuchita. Si quieres te dejo con chucha. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.